Carmen Jaimes, quien nos tiene los temas abordados esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su ya tradicional conferencia matutina. Te escuchamos, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con gusto. Bueno, pues uno de los temas tocados justamente en esta conferencia de prensa es que se está avanzando en este programa que se ha implementado en este operativo para el combate al robo de los hidrocarburos. Por un lado, se señala que ya se están avanzando en la compra que se va a realizar o se planea realizar de 500 pipas para poder trasladar cada una de ellas 60 mil litros de gasolina. Esta es una tarea que está enfrentando ya la Secretaría de Economía, así como la Secretaría de la Función Pública, de manera conjunta con la Oficialía Mayor de Hacienda. Esperan poder realizar esta compra ya en breve. Y por otro lado, también se están tomando acciones en cuanto a la supervisión, la vigilancia que se realiza a los 11 ductos del país y sobre todo a los siete más estratégicos. Se señala que gracias a ello, bueno, pues al tener ya equipamiento como helicópteros que tienen visión nocturna, se logró detectar esta madrugada actividades en una zona en donde ellos pudieron movilizar a una serie de elementos para poder impedir que se realizara. Ya sabemos estos actos de sabotaje que se han estado repitiendo, sobre todo en este ducto que corre de Tuxpan, Veracruz, hacia Azcapotzalco. Es decir, ya están tomando acciones no solamente de reacción, sino también de prevención. Están evitando ya que se realicen estos actos de sabotaje. El presidente de la República ha señalado que no solamente el martes, sino también el próximo jueves va a realizar un recorrido por este ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, fundamentalmente para reunirse, realizar asambleas con los pobladores de 30 municipios que se encuentran justamente con este trayecto y hablarles, pedirles por un lado que aprovechen los programas sociales que el gobierno federal está desarrollando para que no tengan pretexto o no tengan ya una situación de extrema pobreza que los obligue, digamos, a participar en estas acciones de robo de combustibles. Y también, por el otro lado, bueno, para pedir que se ayude con la vigilancia para este operativo, para que denuncien a aquellas personas que sí estén participando en estas acciones de robo. Esto es uno de los elementos que se dieron a conocer en esta conferencia. Al final de este encuentro con los medios de comunicación, el presidente también dio a conocer que está analizando ya la posibilidad de revisar, de realizar acciones para conocer si también se está registrando el robo de combustible, pero esta vez de petróleo crudo, es decir, no solamente de las gasolinas de estos procesados y refinados, sino también de petróleo crudo, pero dijo poco a poco, paso a paso, para que no sea todo en conjunto. Y bueno, finalmente te comento algo fundamental. Él ha señalado que prevé que para este año, 2019, México tenga un crecimiento económico del 2%. Dice que se está enfrentando o se está eliminando un elemento que detenía el crecimiento, que es precisamente la corrupción, por lo cual hace este pronóstico. Interesante, interesante y ambicioso, ojalá y así sea, y es lo que deseamos todos los mexicanos, que este tema de la corrupción que nos cuesta tanto, pues se haga a un lado y nos permita quitar el freno a esta economía, que luego, pues por más ganas que le echamos, siempre hay unos bribones que se llevan la tajada grande y se lo cobran al país. Entonces, gracias Carmen por tu reporte. Muy buenos días.